Buenos días, vamos a ver, Tomás me ha pedido que haga una reflexión sobre nuestra participación en el intercambio con Recanati en el Liceo Leopardi de Recanati Bien, en primer lugar, yo diría que el balance es absolutamente positivo a pesar de que parece que ciertas personas estaban empeñadas en que no saliera del todo bien pues yo creo que los hemos sorprendido, no sé si grato o ingratamente pero les hemos sorprendido y nos salió un producto excelente que coste que lo del producto no me gusta nada pero la representación de Frankenstein con el texto que había adaptado Tomás y con la colaboración de todos los alumnos italianos y españoles y cuando digo colaboración es un trabajo realmente en equipo porque no solo estaban los actores, que eran muchos, como era de esperar puesto que el texto era una adaptación a propósito para tocar momentos claves de la obra literaria pero también era para darle la posibilidad a la mayor cantidad de alumnos de que pudieran participar y demostrar sus habilidades lingüísticas y creo que eso totalmente conseguido tanto por parte de los italianos como de los españoles yo tengo que decir a favor de nuestros alumnos que aunque nosotros llevábamos alumnos de dos niveles diferentes de tercero de la ESO y de primero de bachillerato cosa que al principio nos daba un poquito de miedo pensando que la conexión y la relación con los alumnos italianos podría ser un poco más dificultosa pues en honor a la verdad tengo que decir que lo han hecho genial y que su participación desde el punto de vista lingüístico ha sido más que sobresaliente sin olvidar que las dificultades han existido pero gracias al esfuerzo de todos ellos el resultado ha sido excelente a mi modo de ver pero no solo de los profesores de Tomás de Loli y mío sino de los profesores de inglés del liceo de Recanati de los papás y mamás que estaban de público formando parte del público de los compañeros italianos que quisieron formar parte del espectáculo y asistir a su representación es decir, allí no cabía un alfiler de lo cual me alegro muchísimo me alegro de que les gustara de que se divirtieran de ver a sus niños haciendo lo que nunca habían hecho curiosamente también es cierto que nuestros alumnos eran todos son todos aficionados era la primera vez que hacían teatro y no es nada fácil eso de salir a escena hablar ante un público numerosísimo y además hablar en inglés con lo cual yo quiero felicitar a Tomás que ha sido el coordinador general de toda la representación a Loli porque hasta vamos a mejorar dos ingles hay una escena en concreto que nos la conocemos todos observe the magnificent bueno, lo voy a seguir pero Paulita, gracias bonita porque nos has hecho reír pero al final tú fuiste capaz de hacerlo cosa que algunos pensaban que no no señor yo confío en ti nosotros confiamos en ti y lo hiciste muy bien vale ¿qué más? si de toda mi vida he creído en toda mi vida he creído que esto es que lo único digno de valor que he hecho en esta vida como docente es intercambios y representaciones teatrales a pesar del esfuerzo que significa ya sé que algunos piensan que estamos de vacaciones que no hacemos nada pero no es verdad la prueba es que me han dicho que había adelgazado y las ojeras estas que conste que yo así tantas no tengo habitualmente pero hemos dormido poco hacía calor y demás o sea que de fácil nada ni para ellos ni para nosotros yo quiero felicitar y animar a todo aquel que quiera hacer un intercambio sea donde sea porque siempre va a ser algo positivo y el teatro pues también creo firmemente en las posibilidades que tiene pedagógicas el teatro yo creo que algunos de nuestros alumnos que creían que iba a ser imposible que ellos fueran capaces de salir a escena les hemos demostrado que son capaces han perdido el miedo han disfrutado haciéndolo se han equivocado pero han sabido salir de ese fallo y tirar para adelante es decir yo creo que han mejorado su pronunciación han sido compañeros han trabajado en un proyecto han sido parte de un equipo que creo que eso es importante y se han dado cuenta de ello han sabido ayudarse pero enormemente han colaborado en todo tipo de tareas desde pintar voy a hacer un alto en esto del pintar Antía Andrea perdón Iria Sandra gracias porque habéis sido unas verdaderas capitanas en ese barco casi sin rumbo que teníamos al principio siendo las coordinadoras de toda la parte plástica de la escenografía a pesar de que algunos pensaban que íbamos a no sé a incendiar aquello pues yo casi quiero incendiarlo con palabras ahora no se quemó nada aunque podría haberse quemado en otro momento eso de decir que los cartones pintados que eran una obra de arte señores y si no os remito al Sunco Students y allí podéis ver la representación una verdadera obra de arte capitaneadas por ellas pero secundadas para poder terminar a tiempo porque claro en tres días milagros milagros no se pueden hacer teníamos que cubrir todo un escenario porque era una ola magna de aquella manera bueno una ola una ola sin mayores pretensiones sí tenía unas bancadas que no estaban mal para sentarse y el público pero después nada tenía una mesa un piano eso sí un piano que nuestras chicas aprovecharon también para tocarlo y hacer la composición musical porque hasta eso hicieron teníamos carteles anunciando la obra programas de mano teníamos teníamos gente dedicada a maquillaje prestuario en fin creo que teníamos un poquito de todo creo que por primera vez se dieron cuenta de lo que era trabajar en grupo y lo que significa una compañía de teatro que es una gran familia en la que nadie puede fallar tiene que es un ensamblaje es un puzzle yo tengo que decir que Paula que nos ha hecho reír mucho porque le ha costado mucho pero lo ha hecho cuando vio semejante cantidad de gente de público muy seria se acercó a mí es más alta que yo y me miró así desde su altura y me dijo Carmina ya no salgo y yo le dije de eso nada tú a mí no me vas a dejar aquí plantada y vas a salir como me veía Carmina se dio media vuelta y salió y lo hizo muy bien y como anécdota os diré que hay una palabra bueno había varias pero una en concreto que se le atascaba siempre pero esta vez no se le atascó y entonces todos los que estaban detrás de los paneles pintados que formaban bueno pues el fondo del escenario aplaudieron solo loyeron ellos pero no sé por qué me lo dijo Loli que estaba con ellos Loli gracias por toda tu colaboración por toda tu sabiduría por todos los episodios que son casi no nacionales no sé ni cómo llamarles contándonos todo lo que tú sabes sobre mitología contagiándonos con tu sonrisa y con tu alegría con tus cabreos también pero es que eso forma parte de la vida y no sé a quién más voy a agradecer pues vuelvo a repetir gracias a las familias italianas y españolas que con todo su cariño y su esfuerzo han hecho posible esto a todos los alumnos que creo que se han llevado en general todos muy bien no veáis la de lloros que había ayer al despedirnos los profes no o sea no no porque nuestras mamás no tuvieron a bien decirnos adiós y nuestros jefes bueno no sé sus jefes no sé si eran bueno claro no eran presidentes y vicepresidentes igual tenían un consello no sé no tuvieron a bien despedirse todo lo contrario nos encontramos en una gasolinera y resulta que nos torció la cara pero bueno él se lo pierde porque no se enteró de nada este que creía que íbamos a incendiar el aula magna sí que otro la profesora que lo acompañaba nos saludó por lo menos y también quiero darle las gracias a todos aquellos profesores que tuvieron a bien saludarnos mirarnos y aplaudirnos porque también los hubo incluso la profesora de matemáticas que parece ser que nos tenía entre ceja y ceja pues no señor abrió la puerta pidió permiso para pasar me dedicó una sonrisa con sus gafitas y yo dije esta es la de matracas y pidió permiso para entrar antes de tiempo yo se lo di y así así sucedió entonces balance absolutamente positivo negativo hombre me hubiera gustado que mis compañeros mis colegas hubieran recibido un trato mejor porque yo estoy acostumbrada así este tipo de maltratos vamos a decir pero ellos no yo creo que tampoco se lo merecían ni ellos ni nadie porque estas cosas no se las merecen pero a fin de cuentas hay que hacer tabula rasa y decir por el bien de los alumnos hay que pasar por alto no dejar de decirlo como lo estoy haciendo yo y no me importa que esto pase a sus manos y lo vean porque creo que dentro de una semana probablemente con menos con menos rabia me siente me siente y haga una lista o hago una reflexión dedicada a todos aquellos que creo que no saben lo que es un intercambio y que deberían aprender no a mis colegas de aquí que nos conocen de sobra pero sí a los de fuera que bueno considero que no estuvieron a la altura en muchas ocasiones y nada más Tomás yo creo que ya me he explayado he dicho lo que tenía que decir no sé si me queda algo pero si me queda algo nada volvemos a la carga muchas gracias a todo el mundo y espero que os animéis a sea conmigo o quien sea a viajar a aprender a abrir los ojos ante todo lo que se nos pase por delante de ellos sea en este país o en otro ese es mi mensaje no tengáis miedo tirar para adelante y ser personas ya está